Contrariamente a algunos cantantes que han tenido una pareja fija, digamos que realizan la mayoría de sus discos y de sus funciones como un artista, yo he tenido la suerte de cantar con todo el mundo. Con todo el mundo, desde que empecé con artistas del calibre y de la memoria, a todos aquellos que les gusta la ópera como Renata Tebaldi, Birgit Nilsson, hasta nuestros días con las grandes cantantes de hoy. Es decir, creo que para mí es mucho mejor como artista, yo siento mucho más inspiración cantando con artistas diferentes, porque tienes, no te repites, es decir, tienes la posibilidad de reaccionar con esta soprano, con la otra, con esta mezzo-soprano, si cantas funciones de Otelo, pues esta soprano la desdémola la hace así, después tres semanas más tarde lo haces en otro lugar, con otra diferente. Yo creo que sea docena uno cantando siempre con la misma cantante, por extraordinaria que sea. Entonces sería, no creo que se puede de verdad decir un nombre. Yo he tenido la suerte de cantar con todas, y con todas pues creo que muy bien, creo que hemos hecho parejas que el público de ópera recordará siempre, en muchas ocasiones, con diferentes de ellas, pero no me atrevo a nombrar a nadie, de verdad. Señor Domingo, los cantantes líricos disfrutan de una cosa que es bastante extraordinaria, bastante espectacular cuando se produce, que son las ovaciones más largas que se puedan dar en el teatro, en un teatro. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, una ovación dura, como en el caso, en un caso concreto que le pasó a usted, cuando una ovación dura una hora y cuarto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que uno siente? Pues ya no sabes qué hacer, la verdad, porque a mí me gustaría que alguien hiciera un vídeo de lo que es un artista saliendo a agradecer el aplauso del público durante una hora y cuarto. Es que no es nada, sales, te ríes, después bromeas un poco, empiezas a decir a la gente, bueno, ya estamos cansados, y la gente te dice no, y entonces les empiezas a aplaudir a ellos, y ya no sabes qué hacer. De repente después te sientas al borde del escenario y dices, bueno, pues ya no me voy de aquí, porque no sabes qué hacer, yo quisiera que alguien filmara eso, ¿no? Y dijera, bueno, una hora y cuarto de aplausos, porque es que es increíble, el tiempo. Es decir, si nos quedamos un minuto en silencio, nos damos cuenta de lo que es un minuto. Entonces, lo que es una hora de aplausos, no sé. Yo ahora trato, la verdad es que en Viena, en Múnich, en Berlín, en Hamburgo, donde a la gente le gusta mucho este tipo de, pues, del postfunción, de pasarse a la entidad, yo trato de evitarlo ya, porque es que la verdad es que es un cansancio muy grande, tanto para, creo que para el público también, como para uno. Claro, sobre todo cuando ya se han recibido tantas oraciones, ¿no? Sí. Ahora, lo que sí tienen razón es que si les ha gustado, de aplaudir muchísimo, porque eso hay que decirlo y hay que reconocerlo. Lo que hacemos nosotros, lo que hace el cantante de ópera, es lo más difícil dentro del arte. Eso no tiene, eso no hay ninguna duda. Lo que hacemos nosotros es verdaderamente difícil. Cada tres o cuatro días salir, dar la cara al público, sin ayuda de micrófono, sin ayuda de nada, sin la posibilidad de repetir de una vez, de principio a fin, con una orquesta, en la mayoría de las ocasiones, de cien músicos que tienes en el foso. Con toda la responsabilidad sobre tus hombros, yo creo que si el público reacciona de esa forma cuando la función ha ido bien, es porque reconocen que es una labor de una gran, gran dificultad. Uh-huh.